bien ahora voy a probar el sandstone el sandstone necesitamos una parte del componente a y tres partes y media del componente b voy a utilizar este molde de que me parece espectacular de montejo lo primero voy a apartar el molde le he puesto lo mismo una maderita vale para que luego me sea fácil molderlo no moverlo vale y eliminarlo o sea y quitarlo de la mesa entonces lo primero vamos a hacer la mezcla este no lleva polvitos con lo cual voy a hacer pues no sé para este molde que necesitaré venga me voy a venir arriba voy a hacer 25 es que prefiero que me sobre que no que me falte venga vamos a hacerle porque es que yo creo que es una barbaridad tres partes y media vez va a quedar como una piedra esto no pero voy a hacer 30 vale prefiero hacer 30 y si me sobra tengo algún moldecito preparado con lo cual venga vamos a hacerle 30 cristina vente arriba me vengo arriba eso así como alguna vez preguntáis cómo me llamo pues me llamo cristina vale que sólo veis mis manos para las que no me seguís en instagram que ya sabéis cómo me llamo pues 30 vamos a medir 30 que es de esto estoy aprendiendo con vosotras por eso pues no me critiquéis mucho con los vídeos vale y entonces voy a necesitar vale pero no voy a apartar ya sabéis 105 del componente b esto me va a quedar un piedrón si es que he visto que se me han quedado como aquí abajo veis no sé si lo veis claro vosotros no lo apreciáis bien en la cámara pero yo lo estoy apreciando mogollón al sacarlo bien y además voy a cerrarlo un momento y los voy a super agitar vale eso es vamos a darles ahí prefiero repetir no vaya a ser que luego por no hacerlo bien me queden ahí pues eso mal mezclados eso es 105 ok ahora me mola más volvemos a pesarme que todo sea esto en esta vida venga no veo nada si iba como una harinita vale entonces por eso se vale veis por ejemplo aquí me he pasado pues volvemos a son 105 entonces hay 105 bien quito esto retiro esto cierro el bote y ahora madre mía yo francamente no sé cómo deciros no sé esto va a quedar como un bloque pero bueno si dicen estas cantidades habrá que fiarse vale vamos a mezclar esto yo creo que voy a tener esto ya preparado porque esto va a quedar como la mojama o no pues mira no yo creí que sí pero igual no es una arena o sea como la textura es como de arena chicas sí 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 vale flipante ah pues mira yo creo que va a quedar más gordo de lo que realmente está quedando ah mira porque ya decía yo la cantidad esta la verdad es que me flipaba un poco pero no 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 me está sorprendiendo vale veis a veces que mal pensada soy verdad sí la verdad súper mal pensada vamos a quitarlo bien removerlo bien y ya por hoy de verdad que no remuevo más uff me duele el brazo y la mano que no sabéis bien venga y luego ya voy a empezar a desmoldar así que pues mira queda más líquido de lo que de verdad yo pensaba que iba a quedar esto bien me alegro pues yo decía esta proporción me estaba flipando bueno yo no callo ni debajo del agua vale vamos a ir bien yo creo que más o menos esto ya está súper bien mezclado bueno es que también la textura es tierra o sea bueno qué vamos a hacer vamos a empezar a echar ahí aquí sí sí es como una arena o sea claro claro santo qué lista eres vamos a ver qué sale de aquí uy me he pasado ahí qué raros que con la izquierda la verdad es que no domino mucho pero bueno ni tan mal que lo veáis un poquito ahí más quizás en esta esquinita sí con cuidado si esto es súper arenoso pero bueno yo creo que está quedando oye ni tan mal voy a llenarle un poquito más aquí pero casi lo voy a hacer así controlando vale un poquito ahí pero lo que os digo ya ahora voy a ir rellenando un poquito así controlando vale y un poquito aquí que veo que también le cabe un poquito más pero así como un poquito vale sin moverlo mucho vale solo un pelo voy a apartarlo porque tengo aquí otro preparado que no sé si me va a llegar vamos a ver que apostamos aunque me quede más finito igual me va a dar igual vamos a venga tú puedes sí me llega y me sobra chicas sí me llega vamos a ver porque aquí veis por ejemplo aquí esta parte no había que cubrirla pero bueno yo creo que sí me llega y me va a sobrar incluso fenómeno veis aquí me ha quedado un poquito más triste bueno pues ni tan mal bueno pues estoy hasta contenta porque me ha llegado vale pues sí me ha llegado aquí voy a limpiar un poco estas partes con un palillito limpio veis ahí bueno pues oye contenta estoy que me ha llegado para dos moldes la verdad es que no me atrevo ni a darles golpecitos a estos porque son tan blanditos estos moldes que no me voy a atrever francamente yo creo que que además no y ahora como tengo ahí otro poquito pero esto ya no me hace falta la maderita voy a apartar la maderita que yo creo que han quedado bastante bien vale voy a aprovecharlo venga y voy a hacerme una cerradurita de estas que yo creo que me llega si me llega venga quien dijo miedo y mira es que hay cuidado que voy demasiado rápido a veces me vengo así como arriba verdad si me emociono tanto de que me llega que bueno que me vengo arriba eso es mira perfecto incluso un pelín más podría echar aquí con cuidado y otro poquito aquí podría echar con cuidado vale sí fenomeno veis pues mirad a lo tonto he sacado tres moldes este poquito a ver si encuentro incluso encontraré algún peñil pues mirad uno de estos chiquititos que tengo pues ni sé de qué pero me va a salir uno de estos un camafeo hombre que si me va a salir este aquí estoy vamos arañando al máximo el sandstone que lo sepáis esto ya sería demasiado pedir que me saliera otro pero bueno vamos a intentarlo y por qué no yo creo que arrastrando un poco y luego arañándole ahí para que me salga sí me sale y me va a salir otro señores vale sí si le consigo llevar un poquito esto ahí sí hombre que sí me ha salido sí pues al final pensaba que no pero sí vale perfecto ahí y este aún lo puedo llenar es que aquí no se tira nada ¿eh? ya veis que además este aún lo puedo llenar un pelín más ahí y este también genial y este por ejemplo sí que le voy a dar un pequeño meneo así sin que se me salga mucho claro que me vengo yo muy arriba y ahora todo esto lo voy a dejar secar así que aquí veo esta esquinita que no sé yo si me ha quedado ah vale porque aquí había quedado ahí feo y ya está secando vale ya lo veis mirad esto ya casi maravilloso maravilloso vale vamos a limpiar un poco estos restos este ni tan mal no lo voy a tocar mucho pero bueno ahí listo luego ya si tengo que limpiar algo ya lo limpiaré vale fenómeno entonces este lo voy a dejar ahí secando voy a limpiar esto y los dejo secar bien y ahora voy a sacar el sandstone voy a empezar por estas piezas enanitas y feas que me habían quedado vale uy que bonito por favor vale este se puede hacer así perfecto mirad que mono a ver si lo veis bueno pues ni tan mal ha quedado muy bonito a ver este estos eran pues para aprovechar los restitos os acordáis que he dicho voy a aprovecharlos mirad que camafeo más bonito vale pues lo mismo estos repichados luego los limpiamos bien o los limamos cuando esté pues del todo seco vale mejor vale pues ni tan mal son pequeñas decoraciones que siempre me van a quedar vale voy a seguir por este que también había aprovechado y parece que está saliendo fenomenal ojo chicos mirad que bonito este color me flipa me flipa vale este repichadito de aquí pues también ya les quitaré mejor me flipa me flipa me flipa me gusta mucho y estos ya me dan miedo no sé si están muy húmedos o me voy a precipitar típico mío pero yo soy una precipitada de la vida vale sí vamos allá bueno voy a probar un poco si veo que están reticentes pasaré vale vamos a ver este creo que está bien y lo único pues eso como tienen estos repichaditos por aquí le voy a ayudar un pelín vale yo creo que va a salir bueno 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 señores 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 lo que no voy a tocar es ningún repichado ahora que está todavía un poquito húmedo mirarse bueno 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 qué pasada vamos me da miedo hasta tocarlo vale qué pasada luego os lo voy a levantar para que lo veáis qué pasada qué pasada qué pasada me encanta me encanta me encanta este va a ser no no va a ser otro de mis colores favoritos es que tengo todos los colores favoritos señores qué barbaridad vamos allá este me parece este me da miedo también pero bueno este lo había hecho antes que el otro o sea que bueno teóricamente si he hecho antes que el otro este debería de estar más seco pero bueno vamos a ayudarle un pelín vale bien yo prefiero ayudarles un poquito ok a veces mejor que estar forzándolo le ayudamos un pelito en estas partes y eso eso vamos a ver así con cuidadito por favor estos moldes me flipan vale vale estos por ejemplo me gustan mucho muchísimo muchísimo con esta resina muchísimo muchísimo me flipan me gustan mucho vale lo voy a poner así como con sumo cuidado vale que me da pues eso os da miedo tocarlo este pesa un poquito más esta resina obviamente es porque con este como tierrilla vale y lo que os digo no Cristina no toques ahora pórtate bien vale estos repichados bueno algunos se quitan así como muy bien simplemente arrastrando vale sin hacer forcita para quitar todos estos repichados vale pero bueno ya lo haré mirad que bonitos han quedado vale así que este es el sandstone mirad cuántas piezas he hecho estoy encantada porque luego ya voy a tener que hacer proyectos así como a tutiplen ¿no? ¡Gracias!